La noche entró en calor cuando ellas ingresaron a la jaula. La chueca Fernández y Verónica Porcelo hizo que el público se pusiera de pie para disfrutar de una pelea diferente. Una de las peleas más esperadas también, ya que Verónica, como ya te contó en el programa anterior, hacía como dos años que no peleaba en Tucumán y todo el mundo fue a verla. Una pelea muy pero muy buena, muy limpia las técnicas, la mayoría de la gente le gustó mucho la pelea de las chicas, mucho más de que algunos de los fighters que compitieron esa noche. Por eso, acá en Alto Impacto, disfrutá de lo que fue este Super Fight número 5, la pelea de Verónica Porcelo contra la chueca Fernández. ¡Vamos! ¡Mucho! ¡Vamos! ¡Mucho! eso es, la movemos, eso es, bien, bien, llevo la mano arriba, eso es, la llevo ahí, eso es, vamos, eso es, te muevo, bien, bien, te muevo, te muevo, te muevo, te muevo, te muevo, te muevo, lo cable, le muevo, abajo, abajo, subimos ahí, eso es, yo llevo la mano a punto, eso es, eso es, eso es, eso es, bien, eso es, bien, lo llevo ahí, ahí lo llevo, ¡Exto! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Bien! 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 ¡Bien, vemos! ¡Bien, vamos! ¡Vamos, un nuevo! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Por nowadays! ¡Bien! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Esa por arriba! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Eso es! La sigo, la sigo, la sigo. Bien, bien. ¡Ando! Eso es, eso es. Ahí está abajo. Continúa, mañana. ¡Aquí, la retira! Eso es, sigo. Bien, bien, bien. Vamos, vamos. ¡Bien! ¡Ando! ¡Cruzalo, cruzalo! ¡Para, para! ¡Cruzala! Ahí abajo, ahí abajo. Llevala vos. Llevala vos. Llevala vos. Llevala. Llevala. ¡Bien! ¡Fuerza! ¡Fuerza! Eso es, vamos. ¡Bien! Eso es lo que se van. ¡Bien! ¡Fuerza! 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 Fuerza! ¡Fuerza! 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 Gracias.